¡Hola chicas! ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos saliendo del partido acá. ¡Hola! Hoy no tocó ganar. Hoy no ganamos, pero estamos en semifinales. Bueno, él está, porque él es el que juega en semifinales y a ver cómo les va en el partido de hoy en ocho. Y pues vamos a que estos hombres se corten el pelo porque hoy en la tarde tenemos una posadita con unos amigos, unas familias y vamos a ir con ellos. Entonces, para que vayan bien guapos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras puse a remojar la papa, pues es que, por ejemplo, este tip lo he visto varios y primera vuelta me lo decía, que para que no se deshaga la papa hay que ponerla a remojar y antes de echarla a cocer, ponerle un chorrito de vinagre para que no se deshaga la papa al momento de estar batiendo la verdura. Bueno, le voy a echar el chorrito de vinagre, chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Esta para acá. Listo, chiquito. Ya lo voy a dejar ahí coser. Mientras me voy a poner a recoger tantito la cocina, ya lavé estos trastecitos, va a sacar la basura. Voy a recoger tantito también la sala. Mi niño ya se metió a bañar y ya nada más cuando vaya a preparar la ensalada, les muestro cómo la preparo. No es difícil, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no saben hacer, pero pues igual si quieren seguir viendo, o sea, aquí quédense conmigo, va. Chicas bellas, ya, 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 ya. Me voy a poner a preparar. Voy a usar mayonesa, aquí tengo la crema, crema, unos chicharos en lata porque no encontré chicharo crudo. Y pues sí, obviamente, pues es mejor lo natural, pero le voy a echar el chicharito de lata. Ahora sí, ya me bañé, miren, ya anda, ya también me cambié, ya no me falta arreglarme, pero quiero que sea lo último que voy a estar haciendo. Le iba a poner este vestido a mi niña, pero vean, se rasgó entonces y ya se lo voy a tener que sacar. Déjenme preparar la ensaladita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola muchachas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es... ¡Ah! Déjenme ir a sacar la factura Ahorita las veo Listo muchachos, ya saqué la basura Ya también me lavan las manos Bueno muchachos Les voy a juntar Los vlogs Prácticamente ayer no hicimos Nada, bueno Sí hicimos, pero Hagan de cuenta que la posada Pues ya no les pude grabar porque pues saben Este Esconde más familia y no quiero Incomodarlos grabando Y pues terminó A las 5 de la mañana la posada Entonces Pues nos levantamos Como a las 11 Y de ahí nos fuimos al recalentado Estuvimos allá toda la tarde Hasta las 6 6 y media más o menos Bueno 7 Por esa hora más o menos Y nos fuimos al centro A ver como Pues el encendido del árbol Fue el día de la caravana Pero como yo iba sola con los niños Pues por eso no me fui A que lo vieran Hasta hoy Que ya vieron el El arbolito encendido Y ya se les había mostrado Hace 8 días Que ya lo estaban poniendo Entonces ya ahorita ya está Todo el jardín decorado Todo el centro Y fuimos a verlo Regresando a casa Pues nada más Nos pusimos a ver una película Un ratito Pero yo ya tenía Muchísimo sueño De verdad Muchísimo Me sentía muy De hecho hoy amanecí Me duele el cuerpo Me duele toda la espalda Todo esto de aquí Como si me hubiera pegado Y siento que es por la desvelada Porque empezaron a echar Cohetes muchachos Desde las 4 de la mañana Y yo No Me tuve que levantar A meter a mis perritas A acomodarlas aquí Porque la china Pues ya les había comentado Que ya le dan muchísimo miedo Los cohetes Pues pobrecitas Las tuvimos que meter Estaban temblando Y ya no me pude dormir Bien Muchachos Vean mi cara Me la siento Veanla bien Muchachos Como me va Devastada ¿Verdad? Y pues la casa Prácticamente no está sucia Porque como no estuvimos El fin de semana Pues como que no Nada más tengo Estos trastes de anoche De que cenamos Y ahorita del desayuno Los voy a lavar Voy a lavar el día de hoy Los baños Voy a lavar primero El de abajo Porque el de arriba Lo quiero lavar Después de que me bañe Para ya dejarlo Sequecito Limpiecito el baño Y el de abajo Pues lo quiero Lavar ahorita En lo que sale Esa ropa Que tengo ahí Me meto a bañar Son las once y media Me debo de apurar Las doce y media Más o menos Me meto a bañar Y regresando ya Lavo el baño de arriba Entonces Pues disculpen Muchachos Que no les grabé Nada ya Ayer Pero Pues no Es más Hasta me sentí Todavía Así devastada Me siento devastada Pero pues Hay que echarle ganas Muchachos Porque tengo Una semana Súper 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 Ocupada Así es que Las veo Ahorita Súper 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 Recuerden que seguimos En el reto De prepara tu hogar Para navidad Y toca el turno De la limpieza De los baños Así es Muchachas Recuerden que En esta ocasión Vengo acompañada Del grupo De facebook Tu hogar Tu estilo Con mis compañeras Dreamy Nailé El canal de Moni Luisa Hogar Y Esmeralda Nava Ellas también Van a estar subiendo Un video De como Limpian su baño Yo también En esta ocasión Lo voy a estar Decorando Ya que Es la parte Una de las partes Que me falta Por decorar Así es que Pues aprovecho Que lo voy a dejar Limpio Para estarlo Decorando Así es que Las invito A que pasen Al canal De mis compañeras Y no se pierdan Sus videos Un son de los más De mis compañeras Suspoc Parkes De mis compañeras Ceilí Nail Dei Dei Bueno muchachos, ya después de un rato por fin regresé, ya regresé a casita. Ya que tengo mi bañito limpio, me voy a poner a decorarlo, es el único baño que decoro muchachas, al otro nada más le voy a estar poniendo una toallita que está en la parte de arriba, pero como este es el baño de visita, sí me gusta que lo vean cuando me ven bien a visitar, sí me gusta que lo vean bonito, entonces las invito a que me sigan acompañando en el video y se queden para ver cómo estoy decorando el baño para esta Navidad 2022. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.